Y también en Miami, tres activistas cubanos tuvieron la oportunidad de presentar ante el exilio una agenda que abarca cómo enfrentar la discriminación racial y cómo iniciar un proceso pacífico de democratización en la isla. Nuestra colega Vanessa Ruiz estuvo allí y nos cuenta qué pasó. Un éxito rotundo. Así fue catalogada la conferencia titulada Democracia e Integración Racial en Cuba, llevada a cabo este fin de semana en Miami, a cargo de tres reconocidos activistas cubanos afrodescendientes. Cuba necesita ser refundada. Manuel Cuesta Morúa, Leonardo Calvo Cárdenas y Juan Antonio Madrazo tuvieron la oportunidad, junto a otros académicos, de exponer y dialogar con el exilio sobre dos temas de fundamental importancia en la isla, el racismo y la lucha por una Cuba libre que incluya a todos. La comunidad cubana, este espacio ha sido de una gran acogida y realmente es una nueva visión. Se abre un nuevo horizonte y un nuevo espejo para nosotros en la perspectiva de trabajar juntos, de trabajar unidos y trabajar en común por la Cuba que tiene que ser. La cita fue en el espacio de arte y eventos Cuba 8 en la pequeña Habana, una oportunidad de estar frente a frente a los cubanos de aquí. Cubanos que han acogido a los activistas de muy buena manera, algo que no se esperaban, dicen, debido a las advertencias que les habían hecho en la isla antes de partir sobre la llamada mafia de Miami. Es lo contrario, es decir, nosotros ayer tuvimos la oportunidad de estar en un lugar como es hoy como ayer, donde realmente nos fascinó a Mauro Gutiérrez, nos invitó y ahí pudimos conocer cubanos que de todas las generaciones interesados, buscando la forma de cómo ayudar al trabajo nuestro en Cuba y para mí fue fascinante. Yo me voy tanto enamorado de Pittsburgh como de Miami. Los líderes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, el Proyecto Nuevo País y la formación Arco Progresista se encuentran cumpliendo una exitosa gira por Estados Unidos, exponiendo la situación en Cuba en torno a la temática racial y cuya primera presentación tuvo lugar la pasada semana en la ciudad de Pittsburgh. Para Cuesta Moruba hay algo en particular que lo ha impactado fuertemente durante este viaje. Es la decencia de la gente. La decencia de la gente es algo que a mí hasta me impresiona, porque vengo de un país donde se ha perdido la decencia y vengo de una familia donde la decencia es lo fundamental. No importa la diferencia de opinión, para mi familia la decencia es clave. Nos han criado, nos han enseñado a todos en eso, en respetar al otro. Y eso me ha impresionado cuando llegué aquí a los Estados Unidos. Ver que la gente pide disculpas simplemente porque uno puede interpretar que no lo está mirando bien. Ver como la gente mira de frente a los ojos y lo hace con amplitud y lo hace con cariño. Yo creo que eso es algo que es fundamental. En Miami, Vanessa Ruiz, Martín Noticias.